1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 No, 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 no. Aquí está la locura La locura La locura La locura La locura La locura ¡Suscríbete! 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 ¿Está el bobino aquí o el bobino aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Aplica! No tiene acá. ¿Dónde está? Vamos a poner dentro de la...